Mientras tanto en el municipio de Bolívar las autoridades incautaron alrededor de 50 kilos de marihuana. En este operativo no hubo personas capturadas. Una de las hipótesis que manejan las autoridades, este cargamento tenía como destino final el municipio de Rordanillo. Alrededor de las 3 y 30 de la mañana nos informa la central de radio del municipio de Tuluá, en el sector del Cainariño. La patrulla del cuadrante realiza un pare a un vehículo de color gris, el cual hace caso omiso. En ese momento nos informan que por favor salgamos a la rotonda, rápidamente nos desplazamos. Al momento en que llegamos interceptamos el vehículo, le manifestamos que paren, de igual manera hacen caso omiso y empezamos una persecución. En la subestación de policía Guazanó las unidades nos apoyan, pero el vehículo logra escapar de estas unidades, en lo cual continuamos con la persecución hasta el municipio de Bolívar Valle. En el municipio de Bolívar Valle, en la entrada del municipio, observamos que dejan el vehículo abandonado. Al momento en que lo registramos, la parte trasera y la bodega del carro, encontramos una sustancia que por su color y por su olor son las mismas características de la marihuana. Este cargamento sería evaluado en aproximadamente 20 millones de pesos. Es un muy buen operativo, más que todo para esta fecha, donde los delincuentes aprovechan para vender sus sustancias. Es un vacío muy grande que le dejamos a la delincuencia acá en el distrito de Policía Tuluá. Las autoridades investigan a qué estructura podría pertenecer esta marihuana.